La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 2.668 nuevos casos por infección de coronavirus el pasado miércoles, de ellos 445 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el Hospital Universitario de Guadalajara bajan a 72 pacientes en planta y en la UCI hay seis pacientes necesitados de respirador por COVID-19. Este miércoles tenemos que lamentar otros dos fallecimientos en la provincia por COVID-19, del total de ocho de Castilla La Mancha, lo que hace que la cifra total de defunciones de Guadalajara suba a los 700 desde que comenzó la pandemia. Los centros sociosanitarios de Guadalajara, con casos confirmados por COVID-19, bajan ahora a 29.